Y al principio, en el primer trimestre, hubo una baja ejecución de todos los ministerios porque realmente no se tenía la posibilidad de que el Ministerio de Finanza diera el dinero correspondiente a cada uno de los ministerios. Y se fueron provisionando algunas instancias en los ministerios que más los necesitaban, como la educación y salud. Y salud se le dio un incremento a su presupuesto y lo que no hay ahorita es la documentación para comprobar el gasto efectuado. Sí, la ejecución la presentaron por un 36% del ejercicio a los seis meses. Esto indudablemente demuestra que hay una baja ejecución, pero lo que sucede es que todavía los comprobantes de toda la ejecución del ministerio no están a la vista. Y creemos que en el ámbito de la salud que tiene que ver con, usted me preguntaba, lo adverso, nosotros estamos planteando un esquema de la verdadera regionalización, descentralización, desconcentración, referencia contra referencia, que esto nos va a llevar a la próxima semana a firmar un convenio de la Universidad de San Carlos para que los estudiantes de un último año de todas las carreras de la Universidad de San Carlos puedan estar en planes pilotos donde hay más pobreza como lo es Chiquimula, como lo es la región Chortí, como es el Altiplano, en Uruguay Hernández y San Marcos. Y ahí vamos a establecer los procesos de cómo mejorar la salud en Guatemala. Si nosotros logramos controlar que el jefe de área y el director del hospital verdaderamente atiendan en lo que es la atención primaria de salud dedicada a uno de los municipios, aldeas del departamento, y que el director del hospital se comprometa a no enviar pacientes de gobernador al hospital general, ni a Ruzbel, ese sí va a ser un logro grande en Guatemala. Y en eso estamos trabajando, tenemos el apoyo de la OPS, tenemos el apoyo del PID, tenemos algunas otras instancias de cooperación internacional que nos están apoyando.